Tuvo un accidente a las 4 y 10 o 4 y 20 más o menos de la tarde. Un camión le pasó por encima, le rompió columna, cadera, pelvis, todos los órganos vitales. Lo destrozó entero. Llegó la ambulancia, me demoró 30 minutos de llegar. Yo llegué, mi hijo estaba normal, consciente, no normal. Subió a la ambulancia, llegué yo y buscaba a mamá, mamá. Hablé con él, le dije que yo estaba ahí y me dijo, mamá, te quiero mucho. Y entró en coma. Se llegó al hospital San Bernardo, se negaron a hacerle una tomografía computarizada porque no autorizaba mi mutual, no trabajaba con mi mutual. Mi hijo entró en paro, entonces subieron de urgencia, no sometieron a operaciones. 6 médicos me dijeron que mi hijo se moría. Con la fe de Dios, no se murió ese día. Mi hijo está grave, lo volvieron a operar en lunas. Está en coma, sigue en coma. Está en coma inducido, está grave, mi hijo realmente grave. Y la persona que le pasó el camino por encima, está libre. Tito, ¿en algún momento se detuvo esta persona, se logra dar con esta persona que lo atropella a su hijo? Hasta ahora no se había, no se presentó cómo estaba, no preguntó nada. No se ven, únicamente por la humanidad. Los muchachos de ahí, únicamente lo agarraron a él, lo querían golpear. Es el único que quería fugar. Y ese momento fue una cosa que le iban a pegar. Gracias a los vecinos, están a favor nuestro, a testigos. Tenemos muchos testigos. Lo llamativo de esto es que el camión está secuestrado, pero la persona en ningún momento queda detenida. Está libre, está todo. Yo fui, justamente, antes de hacer la nota, yo fui a preguntarle. Me dijo, no señor, está libre. Y el instructor, la persona que alguna vez fue instructor de mi hijo, me dice, ay, yo creía que su hijo estaba bien. ¿Cómo va a estar bien si le pasó un camión por encima? Mi hijo no es de goma. ¿Y a tres qué se pide hoy? Justicia. Justicia, porque esa persona tiene que estar bajo la sombra. Justicia. ¿Qué es lo que saben de la persona que iba conduciendo este camión? Nada, la verdad que nada. Se niega nada, no todo tipo de información. Yo no sé si le hicieron el dosaje o no le hicieron el dosaje. Yo no sé nada. Nada, yo lo único que sé es que mi hijo está grave. No sé todo lo que yo puedo decir. Mi hijo está grave, este hombre está suelto. Mi hijo se muere. ¿Y todo qué es lo que se pide como papá? Yo quiero que se aclarezca todo, que investigue todo, todo lo, digamos, todo, del accidente que pasó hasta ahora. Quiero que se lo detenga al tipo este. Nada más que es justicia.